Presentando, con una fiera en jaula de esperando su presa Este es tu bandera, junto a Michael Bay Ella se suelta Ella se suelta Ella se suelta, la pista se revueca Mi corillo sigue encendido No puede parar a lo mío Ella se suelta Ella se suelta Mi corillo sigue encendido No puede parar a lo mío Nena, acéptate el pelo y seas sincera No te pongas dura, suéltate entera Aquí llega pantera, es que manda y activa toda la nena Porque tú eres mi tierra Oye ladrona, tú no te estás broncona Aquí llego pantera, para peinarte la mona Cara, yo sé que tú querés gozar conmigo Este es Michael Bay Yo, yeah, dice Sola, sola, yo te quiero ver entrar Solo, solo, yo te voy a tocar Junto a tu cuerpo, junto al mío Porque me siento frío Ven y calienta, picócame Pega tus labios a los míos y bésame Así que suda conmigo, no hay la boca a tripear De este Michael que te pone ya a yaquear Mis líricas son su cera, son primera, no segunda ni tercera Eso está claro Si siempre que yo canto, yo le canto siempre palo Y el que no le guste, no mando pa' el carajo, pay Este es Michael Bay Junto a Pantera Ja, ja, ja Yeah El nuevo género Pa' que le escuchen Nena ya quea Esta noche tú conmigo, nena Soy tu pantera En la pista ya se suelta En la pista se revuelta Mi corillosita encendió No pueden parar a los míos Oye, bachatona Ja, ja, ja Representando Esa es la que, pay Desde la playa de Ponce Tempo, pay Mi tempo, mi gente Yeah What Pantera My boy Ja, ja, ja Yeah Repartiendo las barreras El que camina sobre el agua, pay En la pista ya se suelta En la pista se revuelta Mi corillos sigue encendió No pueden parar a los míos En la pista ya se suelta En la pista se revuelta Mi corillos sigue encendió No pueden parar a los míos No pueden parar a los míos Que se revuelta